¡Alojón! ¡Saltó la poltona! ¡Mira, tiro más baile para la gente bonita y hermosa! ¡Ayer amigo Oscar! ¡Saltó la poltona! ¡Saltó la poltona! ¡Aquí están todos sentados! ¡Aplausos, aplausos para la primera pareja que se llevó! ¡Y dos espaldos de aplausos! ¡Un aplauso, un aplauso para la gente bonita y hermosa! ¡Saltó la poltona! ¡Saltó la poltona! ¡Kick, river, Music olé manager! ¡Noá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!